Y con ustedes, el presidente de todos los venezolanos, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, Nicolás Maduro. Amigo compatriota, Amelías, gobernador. Qué alegría sintió nuestro comandante cuando en La Habana se le dijo que el pueblo de Carabobo había hecho a uno de sus hijos, Francisco Amelías, gobernador de este glorioso estado de la patria. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tan grande! Amelías, ten la seguridad, compatriotas que están aquí presentes. Yo lo juro ante el pueblo, ten la seguridad que esa bandera que tú me has entregado, que el comandante Hugo Chávez te dio un día de victoria. Esa bandera la vamos a llevar el 14 de abril a la colina de Chávez, al cuartel de la montaña, para poner la francial en su cuerpo. El día de la victoria del pueblo, ten la absoluta seguridad, que esa bandera es el primer lugar que va a tener. Es allí donde reposa nuestro comandante. Y para empezar este acto, vamos a empezarlo con el canto de la patria. Aquí en Carabobo, tierra sagrada, tierra de libertadores. Vamos a empezar con el canto de la patria, con la voz del turpial del pueblo. Con la voz del cantor de la patria, de nuestro comandante suprema. Adelante, vamos con el gloria al barabo pueblo aquí en Carabobo. Adelante. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! 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 Bueno compatriotas, tenemos tremendo reto. Bueno, ustedes saben que yo ando en la calle cumpliendo una orden. Ustedes saben lo que acaba de decir el gobernador Amelia, ¿quién me dio la orden verdad? Hugo Chávez, él dijo y lo vamos a ver porque es importante en cada estado, en cada acto, en cada unidad de batalla, comandante Chávez, en cada UBC, ¿dónde está la UBC? Nosotros ver, analizar cuáles fueron las orientaciones en esa proclama final del comandante Hugo Chávez. Hay que estar pendiente. Yo estoy en la calle asumiendo un compromiso y pidiendo el apoyo del pueblo. Bueno, hoy he venido aquí a Carabobo con el plan. Ustedes se han preguntado, cuando Nicolás Maduro sea presidente, ¿cuál va a ser su plan? Ustedes se lo han preguntado, ¿y cuál va a ser el plan de Maduro? El plan de Maduro va a ser el plan de la patria que dejó el comandante Chávez como testamento político para este siglo. Yo sí puedo decir que soy candidato cumpliendo. Quizás uno de los dictámenes más, ¿cómo pudiéramos calificar ese dictamen? Uno de los dictámenes más trascendentes que haya dado y dejado el comandante Chávez. Él presentía, él presentía, él presentía que podía suceder lo peor. Esos días lo conversamos desde que los médicos le dijeron que había reaparecido la enfermedad y estaba en el mismo lugar de la lesión anterior y anterior. Y esta era la cuarta operación que se iba a someter. Y él preguntó todo, hasta pelos y señales, de qué podía pasar en la operación, qué podía pasar en el postoperatorio. Y nos llamó y nos dijo, yo estoy viendo un escenario difícil. Y en medio de esa situación, fue el que dio este dictamen el 8 de diciembre pasado. como un buen padre, como un buen padre, dejó listo todo por cualquier cosa que pudiera suceder a lo más querido que él tenía, que era su pueblo, que era su patria. no dejó nada pendiente, no dejó nada sin prever, todo lo fue previendo, cada paso, cada cosa. y yo estoy aquí, no como el burguesito, porque yo tenga un capricho de ser presidente para gobernar, para un grupo empresarial o para la burguesía de Caracas. ¡No! Yo no soy parte de ningún grupo de poder económico como es el burguesito corrupto este. Yo no soy miembro de ninguna derecha corrupta que se vende a los cheques de la burguesía parasitaria venezolana. Yo no le rindo cuentas como hace el burguesito en Nueva York al Departamento de Estado ni al gobierno de los Estados Unidos. Yo estoy aquí porque soy hijo de Chávez y porque él me dijo que tomara la batuta y me pusiera al frente del pueblo venezolano para construir el socialismo bolivariano. Por eso estoy aquí y estoy aquí con su testamento y estoy aquí con la Constitución Bolivariana. ¡Qué cosa tan bonita! Ver miles de miles de miles de hombres y mujeres en las calles defendiendo el legado de Chávez defendiendo su memoria su obra ellos dicen yo no sé qué piensan ustedes pero ellos dicen que ustedes están aquí porque nosotros que les pagamos no sé cuántos miles de bolívares para que vengan aquí. Ellos dicen que nosotros los traemos obligados a ustedes y que el pueblo blota obligado y con miedo que el pueblo lo recuerda que el pueblo lo lo que que el pueblo que el pueblo que el pueblo no sé así y que el pueblo ¡No, no, no, no! Así nos llama la burguesía Ahora Él vive una contradicción muy grande Cuando digo él Es caprichito, caprichito Burguesito, burguesito Copioncito, copioncito Payasito, payasito Deja de estar copiándote Del chavismo Del pueblo patriota Que no te queda bien Burguesito No volverán No volverán Lo juramos por Chávez Lo juramos aquí Lo juramos en cara bobo No podemos permitir que vuelvan Y así como un día Porque ustedes saben Que al frente De la oposición venezolana Se impuso a punta de riel Riel parejo Esta derecha amarilla Es una derecha amarillenta Desplumada Es una derecha Decadente Donde no hay políticos Que se hayan formado de verdad Para hacer la política Con P mayúscula Lo que hay Es una cuerda Una cuerda Una cuerda No puedo decirlo Una cuerda De burguesitos De caprichitos Que están jugando A la política Y detrás de ellos Mira Muchos billetes Intereses No tienen Límites éticos No tienen Límites Morales Se metieron Con Chávez Y lo odiaron Toda la vida Le dieron Un golpe De estado Y colocaron A Carmonestán Hace 11 años Fueron Ellos Mismos No respetaron Al presidente En todas Las etapas De su lucha Por la vida No se aburraban De él Anunciaban Su muerte Cada mes Cada dos meses Así son ellos Todavía nosotros Todavía nosotros Estamos Velando a nuestro Comandante Y el pueblo Que lo fue a visitar Quienes de aquí Fueron A despedirse Miren Que belleza El pueblo Lo despidió Con honores Lo despidió Con amor Lo despidió Como se despide A un héroe De la patria De la patria Eso es Nuestro Chávez Un héroe De esta patria Grande Que ha Redbendecido Que ha Resucitado Eso es Chávez Y así lo despidió El amor De un pueblo Se multiplicó Se multiplicó Ahora Chávez Vive en el corazón De cada uno De nosotros En cada día Y yo estoy seguro Yo estoy seguro Que el amor Por nuestro comandante Está tan extendido Es tan grande Yo estoy seguro Que a más de uno De ustedes Le ha pasado Lo que me pasó A mí Antes de ayer Ahora ellos Cargan Porque ellos Nos respetan Ellos nos respetan La espiritualidad De uno Ahora cargan Una tontería Ahora andan Entretenidos ellos Con el pajarito De Maduro Que el pajarito De Maduro Que el pajarito De Maduro Aquí está El pajarito De Maduro Listo Para ser Presidente De esta república El 14 de abril Con el voto Del pueblo Aquí está El pajarito Así nos vamos A despertar El 14 de abril Vamos a grabar El silbido Primero este silbido Para que se despiertan Temprano Y después Cuando ya estemos votando Ustedes ponen En su equipo De sonido En el carro En la calle Para que no se olviden Del pajarito De Maduro Y ponen Para que ellos sepan Que un millón Diez millones De pajaritos Y pajaritas Vamos a votar Por la patria Carajo Vamos a hacerlos respetar La espiritualidad De este pueblo Nuestros sentimientos Nuestros sentimientos Tienen que respetar Porque no saben Volando 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 Libres Pueblo libre Volando 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 con el gigante Como dijo María Chávez María Gabriela Vuela padre Vuela gigante Vuela libre Y bendícenos Danos tu bendición Donde estés Padre Nuestro Gigante Chávez Libre Libre es este pueblo Y ellas no saben Respetar Ni les pedimos Que aprendan Como puede aprender Alguien Que solo sabe De odios Como puede aprender Alguien Que es un Farsante Un actor Bufo Un payaso Que ahora Quiere imitar El chavismo Que lo que le falta Es ponerse La boina roja Farsante Te vamos a derrotar Farsante La boina roja De Chávez Se respeta El tricolor De la patria Se respeta Simón Bolívar El revolucionario Se respeta Se respeta Y yo estaba Contando Que estábamos Todavía velando Y visitando Más de un millón Y medio De personas Pasaron Frente Al cuerpo De nuestro Chávez Y lo vieron Se juramentaron Frente a él De no fallarle nunca Lloraron Rezaron Le dieron Su bendición Le dieron Su beso Su despedida Final Era la última Vez Que lo íbamos A ver Ahí al frente Nuestro Pero Chávez Ya no era Ese cuerpo Ya Chávez Era un espíritu Libre Que anda Por aquí Ya Chávez Era el espíritu Libre De este pueblo Que no le va a fallar Nunca Comandante A su juramento A su obra A su legado A su amor Que nos dejó Que nos sembró Con el alma Miren este compatriota Que está aquí Ponte aquí al frente Mira Que parecido Con el comandante Ponte aquí al frente Impresionando Al frente Al frente Ahí Miren Aquí está Chávez 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 vive Que cosas no Estoy diciendo Que Chávez Se ha multiplicado Y aparece Este muchacho Venezolano Con su rostro De indio De mestizo Bueno Muy similar A los ojos A la nariz A la frente Lo que le falta Es la verruga Y ahora me dicen Miren lo que Última hora Última hora Me dicen Que Caprichito Caprichito Está en este momento En un cirujano plástico Poniéndose una verruga Aquí Y le está preguntando Si dentro de dos días Le puede poner un bigote Como este también Forzante Fariseo Hipócrita No tienen límites Para mentir Y ustedes saben Por qué mienten Porque le tienen El ojo puesto A PDVSA Le tienen el ojo puesto A la CAM TV Le tienen el ojo puesto A las riquezas De la patria Para venir A privatizarlo todo Para venir A quitarle La educación A los niños Para quitarle Las canaimitas Para quitarle Los libros Para privatizar La salud Y nosotros Estábamos en eso Y este señor salió A decir Que era mentira Que el comandante Hugo Chávez Había fallecido El 5 de marzo A las 4 y 25 de la tarde Cuando se le puede Considerar serio Alguien que Aspira a ser El líder De un país Y es capaz De decir Semejante Barrabasada De ofender A la familia A las hijas A la madre Al padre Que se puede Decir De los sentimientos De una persona Que actúa así Que es una persona Malvada Perversa Un mal actor De una obra Bufa De ambiciones Personales Esa es la verdad Esa es la verdad Aquí dicen Que él está loco Yo creo Que lo tiene loco Es el odio Las ambiciones De poder Y porque sabe Que le vamos A dar la segunda Pela El próximo 14 No aguanta Una segunda Pela No la aguanta No la aguanta Ellos Oído esto Porque la prensa Hasta ahora No ha sacado Nada de lo que yo Dije hoy En la mañana Yo dije Algo muy grave Ellos ayer Iban a renunciar A la candidatura Presidencial Inventaron Un tema De una clave Mintieron Nadie les creyó Nadie les creyó Y hoy en la mañana Un señor Llamado Vicente Bello Que es El representante Oficial De la derecha En el Consejo Nacional Electoral Pidió Públicamente Que se Suspendieran Las elecciones Del 14 De abril ¿Qué creen Ustedes? La oposición Quiere Que suspendamos Las elecciones No puede ser Otro capricho Más De caprichito Caprichito Las elecciones Están fijadas El sistema Electoral Es el más Transparente Del mundo Señores De la derecha Prepárense Para aceptar Los resultados No se retiren Antes De las elecciones Y prepárense Y prepárense Yo voy a pedir Con permiso Con permiso Que veamos Aquí en Valencia Es muy importante En Carabobo Y en todo el país Pero es importante Que en esta asamblea Donde hay miles Y miles De hombres Y mujeres Patriotas Podamos ver La última proclama Del gigante Adelante video Vamos a verlo Con atención Vamos a analizar Quiero decir algo Aunque suene duro Pero yo quiero Y debo decirlo Debo decirlo Si Como dice La constitución Como que dice Si se presentara Alguna Circunstancia Sobrevenida Así dice la constitución Que a mi me inhabilite Oigaseme bien Para Continuar Al frente De la presidencia De la república Bolivariana De Venezuela Bien sea para terminar En los pocos días Que quedan Cuanto Un mes Oye Un mes Un mes 32 días Y sobre todo Para asumir El nuevo periodo Para el cual Fui electo Por ustedes Por la gran mayoría De ustedes Si algo ocurriera Repito Que me inhabilitara De alguna manera Yo Nicolás Maduro No solo En esa situación Debe concluir Debe concluir Como manda La constitución El periodo Sino que Mi opinión Firme Plena Como la luna llena Irrevocable Absoluta Total Es que En ese escenario Que obligaría A convocar Como manda La constitución De nuevo A elecciones presidenciales Ustedes Elijan A Nicolás Maduro Como presidente De la República Bolivariana De Venezuela Yo se los pido Desde mi corazón Es uno de los Líderes jóvenes De mayor capacidad Para continuar Si es que yo no pudiera Dios sabe lo que hace Si es que yo no pudiera Continuar con su mano firme Con su mirada Con su corazón De hombre del pueblo Con su don de gente Con su inteligencia Con el reconocimiento Internacional Que se ha ganado Con su liderazgo Al frente De la presidencia De la República Dirigiendo Junto al pueblo Siempre Y subordinado A los intereses Del pueblo Los destinos De esta patria Por eso yo estoy aquí Por eso yo estoy aquí Por eso yo estoy aquí Yo estoy aquí Por él Yo no estoy aquí Porque sea un ambicioso Personal Yo no estoy aquí Porque represente Grupos económicos De poder Yo no represento Ningún grupo De saqueadores De la patria Yo represento A Chávez En esta tarea inmensa De construir La patria socialista Y yo vengo a Valencia A cumplir El juramento Con Chávez Y a pedirle A ustedes A todo el Estado Carabobo Yo necesito Su apoyo Yo tengo que decirle Bajo un poquito El cartelón Un poquito Nada más Yo tengo que decirles Que la burguesía Cree Que llegó el momento De acabar La revolución bolivariana Ellos creen Que el pueblo Se quedó huérfano El pueblo Nuestro huérfano El comandante Chávez me dejó aquí Para proteger Al pueblo Para encabezar Al pueblo Con una dirección Política Colectiva De hijos E hijas De Chávez Que estamos unidos Con una dirección Política Militar Que está Férreamente Unida Para conducir La patria Pero yo necesito El apoyo De ustedes Y vengo A pedir El voto Yo necesito Que todos Ustedes Salgan a votar El 14 de abril Como si fuera La batalla De Jarabón Otra vez Una batalla Más por la patria Para mantener Viva La memoria Y la obra Aún Por concluir Del comandante Chávez Aún está Por concluir Y como decía Francisco Amelias Gobernador Micrófono Para Amelias Aquí estamos Dos hermanos Dos hijos De Chávez Uno gobernador De Carabobo Y el otro Presidente De la república Trabajando Unidos Como hermanos Hermanos De verdad Él viene De filas Militares Yo vengo De la clase Obrera Y somos Uno solo Civiles Y militares Uno solo Unidos Carajo Unidos Por la patria Y por Chávez Ellos están Amelias 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 Maduro Maduro Chávez Te lo juro Maduro 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 Fíjense ustedes Ustedes saben Y yo se los ratifico aquí Yo soy la garantía La única garantía De que las grandes misiones Y misiones Continúen En Venezuela Protegiendo al pueblo Construyendo el futuro Del país Soy yo Hijo de Chávez La gran misión Vivienda Venezuela ¿Cuántas viviendas Vamos a construir Este año Amelias Aquí en Carabobo 24 mil viviendas 24 mil Ya tenemos 18 mil En construcción Ustedes creen Que la burguesía Va a construir Viviendas Para el pueblo Ellos siempre Consideraron Natural Que el pueblo Viviera en ranchos De cartón O de latón Pase que ustedes Son echadores de bromas Yo estoy hablando Muy en serio Y empieza a mover el cuello Bueno Vamos a hacer Un poquito de ejercicio Un poquito de humor Frente al odio Amor Frente a la amargura De la derecha Humor del pueblo El baile de la obsesión Que ahora es el baile Del copión Copión Obsesión Caprichito Caprichito Burguesito Burguesito A la una A la dos A las tres A mi me cuenta La gente Que por donde Pasa Caprichito Sale la gente A las calles En los balcones Y cuando el pasa La gente le grita Nicolás Y él hace así Él está como loco Yo les voy a contar Un secreto Un secreto Que no se entere nadie Yo también los quiero Yo también los quiero Que viva la juventud Que viva Que viva la juventud Obrera Que viva la juventud Universitaria Que viva la juventud De los liceos Que viva la juventud De los barrios Les voy a contar Un secreto Que nadie se entere Ustedes saben Que todos los días Que todos los días Salen encuestas Todos los días Salen una encuesta Dos encuestas Y El comando de campaña De Caprichito Lo llama Como ayer Ayer Una persona Y si él me está Escuchando Porque él no se pierde Un discurso mío Que está hablando Maduro ¿Dónde está Nicolás? Tengo que verlo Y ayer Él tuvo una reunión Y había una persona Al lado de él Y le mostró Dos encuestas En una encuesta Le llevamos 14.3 puntos Y en la otra encuesta Le llevamos 19 puntos Y ese hombre Entró En depresión Deprimido Por eso Se quiere retirar Por eso Se quiere retirar El autobús Va a ver Ese autobús Va a verlo Mira quién va aquí ¿Quién va Observando toda la conducción Los ojos de la patria Los ojos Del padre mayor Que dice aquí Chávez corazón de mi patria Desde mi corazón Maduro presidente Gracias por el regalo Gracias Yo quiero Anunciar varias cosas Para el estado Carabobo Oído Hemos estado Trabajando Todos los temas Con el gobernador Bolivariano Francisco Amelias Y él me planteó Varios temas Que ya había conversado Con el presidente Chávez Y cada uno De los temas Que hemos conversado Yo le he dicho Para probárselo Primero el tema De salud En el bar En el marco De barrio adentro Él me ha planteado Un proyecto Para la recuperación Del hospital Que él lo explica Adelante Sí La semana Pasada Estuve hablando Personalmente Con el presidente Nicolás Maduro Y le presenté Un punto de cuenta Que tiene Dos Dos puntos Primordiales El primero Que autorice Un convenio Con PDVSA Con un Por un monto De 150 millones De bolívares Para recuperar Toda la Infraestructura Del hospital Central De Valencia La ciudad Hospitalaria Enrique Tejera Aprobado Vamos a Recuperarlo Completa Que fue Abandonada Por esta Derecha Corrupta Que gobernó Este estado Aprobado El segundo Punto Ustedes saben Compatriota Que ese hospital Tiene Tiene Más de 900 Camas Atiende A más De 150 Mil Pacientes Al año Realiza Más de 7.658 Operaciones Más de Un millón Y medio De exámenes De laboratorio Más de 150 Estudios Radiológicos Y El compatriota Maduro Ha aprobado Un presupuesto Al año De 250 Millones Para el Funcionamiento En forma Excelente De ese hospital Porque no se entiende Que ese hospital Abandonado No le daba Plata Ni la gobernación Ni el gobierno Nacional Ahora va a tener Sus recursos Para que funcione Bien Todo el año Y usted De moca Vigilante Que funcione De verdad Inspeccionando También Hemos hablado Del metro De Valencia La próxima Semana Ya la topa Termina el trabajo Y yo le he dicho A Meliás Que estoy de acuerdo Con el plan Que me ha propuesto Adelante Si Compatriota Ustedes se recuerdan Que el 5 de agosto Cuando El comandante Supremo De la revolución Hugo Chávez Nos visitó Aquí en Valencia Prometió Dos asuntos Importantes Primero Que más nunca Se iban a parar Los trabajos De la línea 2 del metro Yo he llamado También Al compatriota Presidente Maduro Y el asegurado Que este año Se van a inaugurar Las dos estaciones Del metro Que se prometieron Y el año que viene Se va a terminar Toda la línea 2 Del metro Que se va a llegar Hasta la redoma De Guaparro Aprobado Aprobado Y vamos Los trabajadores La clase obrera A estar vigilantes Ya los recursos Están aprobados Que no se pare Ninguna obra Vamos a estar vigilantes Y tenemos La ventaja De que ahora Tenemos a Meliás Aquí Como primer inspector Primer vigilante De esas obras Porque ustedes ven Lo importante Que es Trabajar juntos Con honestidad Un gobernador Del pueblo Y un presidente Del pueblo Así juntos Juntos Como vamos A seguir trabajando Por todos estos años Que están por venir Lo otro es La autopista Del sur Que el presidente Dejó Los recursos Aprobados Adelante Meliás Sí compatriota Ese mismo día El 5 de agosto El presidente Dijo que iba A aprobar Los recursos Para la variante Del sur Que es la variante Del sur Les recuerdo Es un desvío De la autopista Regional Del centro A la altura De Huacara Que pasaría Por detrás De Huacara Por detrás Del aeropuerto Por detrás De Ciudad Plaza Y empalmaría En la encrucijada De Carabobo Eso Va a descongestionar Fuertemente La vialidad Del estado Carabobo Cuando tú crees Que empiezan Las obras En firme Ya ¿Qué piensas tú? Ya Usted aprobó El punto de cuenta Para hacer los trabajos De ingeniería Que comenzaría En el mes de junio Y en dos años y medio Debe estar culminada La autopista La variante del sur Según me lo explicó El ministro Vigilante Vamos a revisar Conjustamente Porque yo les voy a anunciar Algo aquí también A ustedes Ustedes saben Que el presidente Nos puso A un equipo Elías Agua Jorge Jordani Y yo Hacer un plan Porque él tenía el sueño De que empezando El nuevo gobierno Nos lanzáramos A gobernar En la calle Y yo lo he anunciado hoy Y así va a ser Una vez que me juramente Como presidente Al otro día Me voy en el autobús A recorrer Venezuela Pueblo por pueblo A gobernar con el pueblo A gobernar con el pueblo Y ahí Es cuando nosotros Vamos Con el gobernador A revisar los proyectos A revisar los proyectos Ahí es cuando vamos A revisar los proyectos ¿Cuál es el otro proyecto Emilias? Ustedes saben Que la seguridad La inseguridad Es uno de los problemas Más graves Que nos dan Que presenta El Estado de Carabobo Que él quiere cantar Vamos a terminar Esta parte Y cantamos Con los niños ¿Ok? Vamos a terminar Esta parte Bueno, fíjense El otro proyecto es Yo llamo a Simón Bolivar Niño Y a Manuelita Sáenz Que vengan para acá Mira, aquí estaban Esperando ellos También habían subido Aquí está, mira Tremendo declamador Aquí está esta joven Vamos a terminar Esta parte entonces Para que ellos declamen Para que canten Adelante, Emilias Sí, bueno, rápidamente Ustedes sabemos Que aquí en Carabobo Los índices electivos Son elevados Aunque hemos bajado Desde que yo Tomé posesión 14% Los índices electivos Pero ya La nueva sede De la Policía Nacional Que estará En el municipio Valencia Tiene un 70% De ejecución En el mes de junio Tendremos Una sede De la Policía Nacional De Venezuela En Valencia Con 1500 Nuevos oficiales Y ahí funcionará El centro policial Muy bien Entonces Yo quiero aquí Aprovechar Este tema Aquí en Valencia La situación De inseguridad Es difícil ¿Verdad? Yo vengo A plantearle Lo siguiente Ese proyecto Que ha planteado Emilias Está aprobado Pero yo quiero Quiero decir Quiero decir Más Yo le he dicho A Meliás Que a partir De esta semana Él personalmente Convoque A los movimientos Juveniles Culturales Culturales De los barrios De las universidades Y constituye Y constituye En Valencia El movimiento Por la paz Y la vida Para trabajar Por la seguridad Yo necesito Es posible Con el apoyo Del pueblo Yo le he hecho Un llamado A los jóvenes Que están En el delito Y se lo hago Aquí en Valencia A los jóvenes Que en Carabobo Pudieran formar Parte De grupos Armados Que han crecido En la violencia En el crimen Yo les hago Un llamado Muchachos Dejen las armas Dejen la violencia Cese la matanza Cese los secuestros Vengan para acá A trabajar Vengan Aquí los recibimos Vengan para acá A ser ciudadanos útiles De paz A estudiar A trabajar A ser patria ¿Ustedes están De acuerdo conmigo? Sí ¿Seguro? ¿Tú no estás de acuerdo? Porque no dicen nada Yo llamo a la juventud Nosotros no podemos seguir Siendo víctimas De los valores De la criminalidad Del narcotráfico Que el capitalismo Le ha metido en la cabeza Por décadas A la juventud Varias generaciones De jóvenes Que han sufrido Ese problema Vamos a asumir Aquí un momentico Varias generaciones De jóvenes Han sido víctimas De los valores Del culto A las armas Yo le hago un llamado A la familia A las madres Que estén padeciendo Este problema Vamos juntos Cuanten conmigo Yo quiero ser El presidente Que construye La seguridad En base al plan Que nos dejó El gigante Chávez Pero necesitamos Consolidar Un poderoso Movimiento Ciudadano Por la paz Y la vida Ya lo fundamos Ya lo fundamos Que bonitas Experiencias Hay en Petare En los valles Del Tui En Maracay Con el Otroveta Ustedes conocen La experiencia Del Otroveta Seguro que no Algunos compatriotas Si Yo le pido Al compañero Ernesto Villegas Que está aquí Que es un gran compañero Pido un aplauso Para el novato Del año Ministro Cuadro político De la revolución Hombre de trayectoria De lucha Camarada Ernesto Vamos A difundir En cadena En horario estelar Unos micros Bien hechos Del trabajo Que hace El Otroveta Y los otros Movimientos culturales Que han permitido Rescatar De la violencia A centenares De jóvenes Que dejaron Las armas Y ahora Andan haciendo Cine Música Andan haciendo Patria Andan trabajando Andan haciendo Revolución Eso es lo que Queremos Una opinión Vamos a darle La palabra Ernesto Para que nos De una opinión Gracias Señor presidente Un saludo Pueblo del estado Carabobo Que viva Carabobo Que viva La república Bolivariana De Venezuela Que viva El comandante Chávez En efecto Señor presidente Tenemos La disposición Por instrucciones Suyas No solo De difundir El trabajo De los compañeros De este colectivo El Otroveta Y de otros Muchos más Que han venido Surgiendo Al calor De la revolución Bolivariana Entre los jóvenes Queremos además Darle poder A esos colectivos Para que ellos mismos Produzcan Sus contenidos Para que ellos mismos Administren Incluso Parte de nuestro Espectro Radioeléctrico Para hacer realidad La democratización De la comunicación Y de los derechos Del pueblo A producir Su propia comunicación Así que en el marco Del sistema Bolivariano De comunicación Con información Señor presidente Vamos a cumplir Feacientemente Con esa instrucción El sistema De comunicación CICSI Fundado Por Ernesto Que le presentó Al presidente Un plan Y el presidente Le dijo Dale chola Todo el plan Le dijo Dale con todo Ese plan Muy bueno Y Ernesto Lo está desarrollando Ese sistema Se tiene que Poner al servicio Y ser el gran sistema Para este movimiento De paz Y vida Que en nombre De Cristo Redentor Y en nombre De nuestro Comandante Chávez Nosotros Hemos fundado Y vamos A consolidar Yo le he dicho A Francisco Emelias Que se ponga Al frente Aquí en el estado Carabobo De una vez Y funde El movimiento Por la paz Y la vida Bueno compatriota Francisco Gobernador Emelias Para beneficiar Al pueblo De Carabobo Bueno De las que están Oigan De las que están Aprobadas Hay muchas más Hay un plan integral Existe también Para Puerto Cabello Lo que va a ser Eso está aprobado Ya todos los recursos Lo va a ejecutar PDVSA Y petroquímica La Pequibén Que es una variante Que comunica El palito Con Morón Directamente Es decir Las largas colas Que se hacían En Puerto Cabello Se terminarán Pero también Estamos Aprobado Pueblo de Puerto Cabello Pueblo de Morón Aprobada esa vía Que hace falta Tanto Para el desarrollo De la infraestructura Del pueblo De la costa Pero también Se está ampliando En estos momentos Los patios De contenedores Del puerto De Puerto Cabello Y se va a hacer Un puerto De aguas profundas Con 17 metros Vamos a llevar La capacidad Del puerto De Puerto Cabello De 300 Contenedores A un millón De contenedores Esa va a ser La capacidad Se va a triplicar Aquí está Nuestra almirante Elsa Que es el que está Al frente De ese proyecto Que también Vamos a poner En marcha Lo que es El aeropuerto Bartolomé Salón El aeropuerto De Puerto Cabello Y vamos a recuperar Y ampliar El aeropuerto Arturo Michelena Es un plan integral De transporte Por ahí está Rafael Lacaba El alcalde De Puerto Cabello Buenas noticias Para Puerto Cabello Y para toda la costa Yo le quiero presentar Aquí A la ministra Contralmirante De la armada Venezolana Elsa Gutiérrez Para que nos amplíe Este tema Del puerto Que es tan importante Para el desarrollo Económico De esta región Con vistas Al Mercosur Ustedes saben El 28 de junio De este año Venezuela asume La presidencia Del Mercosur Otra obra Otro milagro De Chávez Adelante Ministra Un saludo Para todo el pueblo De Carabobo Un placer Estar aquí Compartiendo Con ustedes Como lo dijo Nuestro presidente Y gobernador Nuestros puertos Ustedes lo saben Porque el comandante Presidente Fue el único Que se atrevió A tomar esa decisión Y hizo la reversión De los puertos Nuestros trabajadores Estuvieron abandonados Por más de 30 años Se enriquecieron Una clase Que estuvo Administrando Esos empresarios Se llevaron Todo el dinero De los porteños Y de sus trabajadores Nuestro comandante Dignificó Con la reversión Los puertos Ahora también Es el Estado Quien está haciendo Las inversiones Millonarias Para que nuestros puertos Puedan crecer Porque quedaron Totalmente Obsoletos Hace más de 30 años Que no se hacen inversiones En nuestra infraestructura Portuaria Y sus trabajadores Que están aquí presentes También acompañándonos Así lo saben Nuestros puertos Van a llegar a tener Un millón De espacio Para poder Acopiar Anualmente Contenedores Pero lo más importante La descarga De los buques Se hará En un porcentaje Mucho menor Que lo que ayuda Es a reducir Costos Y a todos aquellos Que especulaban Porque decían Que los puertos Venezolanos Eran obsoletos Y no se podía Tener rendimiento Pues quedarán Entonces En el momento De decir Que hay corrupción No la hay corrupción No hay sobreprecio Ni tampoco Puede trasladar Esos costos A nuestra mercancía A los productos Que llegan al país Y lo más importante Tener puertos Para nuestra gran exportación Así que compatriotas Ya el puerto Se inició En el área De la salina Estamos en la ingeniería De detalle Ya Y próximamente En diciembre Comenzarán Estas obras Y todos A trabajar Por los puertos Que solamente El presidente Decidió Revertirlos Y dignificar A sus trabajadores Gracias ministra Muchas gracias Para que ustedes vean Otra hija Del comandante Chávez Comandante Chávez Es un equipo De un equipo De hombres Y mujeres Bien preparados Pero lo más importante Es que ninguno De nosotros Representa Ningún negociante Ningún empresario Nosotros Solos Nos debemos A un pueblo Solo un pueblo ¿Qué haría La burguesía Si volviera al poder Privatizar los puertos Y ponérselos En bandejas De plata A las empresas De ellos Para hacer Todos los negocios Del mundo Y que el pueblo Y que la economía Bueno Que se Que se yo Para no decir Aquella palabra Que no debemos Por eso es que Ellos no volverán No volverán Lo juramos Lo juramos aquí Que no volverán Bueno Compatriotas Esto forma Parte De lo que Estamos preparando Y yo Y yo me comprometo Con ustedes Y comprometo A Meliás Y a todos Los ministros Y ministras Yo le dije Al Zulia Que el primer lugar Que iríamos En el propio Mes de abril Para quedarnos Allá Cinco días Una semana Gobernando Sería para allá Ayer le dije Al Tachira Que sería El segundo lugar Vayan anotando En la agenda Y el tercer lugar Donde yo planteo Que vengamos Es aquí a Carabobo A quedarnos Una semana Viendo los problemas De la clase obrera Los problemas De los barrios Los problemas Del pueblo De la clase media De los empresarios Son estos Aquí me van a tener Nos van a tener Yo le voy a pedir Prestado Un camioncito De estos chinos Cuando venía para acá Estaban los obreros En la puerta De General Motors Y salieron Y me abrazaron Y me dijeron Nicolás Fuerza Sigue para adelante La clase obrera Está contigo Nicolás Sigue para adelante Así es No les voy a fallar Los trabajadores De la Petsi También Los trabajadores De la Polar Me dijeron Nicolás Tú ordenas Tú ordenas Nosotros vamos Para adelante Con la revolución Me dijeron La Polar ¿Qué tal? La clase obrera De la Polar 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 Sigue con tu saboteo Polar A la comida Del pueblo Sigue Polar 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 Ni colars Ni dejas colar Polar ¿Está bien? Todo en la vida Tiene su hora Y salieron Los trabajadores De estos camiones Que estamos haciendo Con los chinos Los trabajadores En una empresa En una empresa Recuperada Miren los camiones Que ya se están haciendo En Venezuela Yo les pido Que me Arreglen un camión De estos Y adentro Pongan una mesa Grande Con una computadora Para nosotros Ir de pueblo En pueblo Atendiendo Los problemas Del pueblo Reuniéndome Con las organizaciones Populares Y tomando Las decisiones Que hay que tomar ¿Por qué Tenemos que estar Metidos en Caracas? Ese era el sueño De mi comandante Y me decía Cuando estábamos De gira En la campaña Nicolás Toma nota Yo tome nota De todas Las tengo Vamos a venirnos Aquí a Carabobo Al Zulia Al Táchira A Monada A Anzuátegui Al Guarico A Varina Vamos a venirnos Y nos pasamos Varios días Aquí oyendo A la gente Tomando decisiones Aprobando recursos Para los temas De vialidad Para los temas De salud Atendiendo Los problemas De educación Los problemas De la juventud La gran misión A toda vida Venezuela Ese era su sueño Y yo Y nosotros Lo vamos a cumplir Tengan la seguridad Ustedes que lo vamos A cumplir Absoluta seguridad Bueno compatriota Hoy le hemos dado duro Salimos de Mérida En la mañana A las nueve Dimos una entrevista A una radio Lleve CAE Mundial Mérida Llegamos a coger Hicimos una asamblea Con el frente Francisco de Miranda Y le dimos dos tareas Una tarea Que nos ayuden Ahora en abril Después de la victoria A un proceso De reestructuración De todo el sistema Eléctrico De Venezuela Porque nos lo están Saboteando Están saboteando El pueblo Y la electricidad Del pueblo Luego fuimos Al mediodía Con un calor Impresionante A un encuentro Con miles De cogedeñas De cogedeños De habitantes De San Carlos En una asamblea Muy hermosa Un saludo Al pueblo Del llano Dios llanero Que vieron Nacer Y crecer Ese gigante Del llano Hugo Chávez Luego nos fuimos A una manifestación Gigantesca En Yaracuy Y yo hablé Como hora y media Sin voz Estoy sin voz Pero El pajarito Permite que yo hable El pajarito De Maduro La incógnita De ella Es grandísimo Ellos quieren Ver el pajarito Pero si no tienen Amor por la patria Nunca lo verán Si no tienen Amor por Dios Nunca verán El pajarito Se quedarán Con las ganas Derecha Inhumana Derecha Antichavista Derecha Antipatria Aprendan A amar Aprendan A respetar Y en Yaracuy No me querían Dejar venir Cuando yo me fui A despedir Me decían Que no Y yo no me quería ir Yo me hubiera quedado Ahí hasta el amanecer Porque había Una energía De amor De unión De unión Verdadera Muy grande Muy acogedora Muy conmovedora Gracias San Felipe Gracias Yaracuy Por el amor Tan grande Que hoy nos dieron Y está pasando Lo mismo Aquí Llegamos A las siete Tenemos dos horas Ya hablando Dos Incluidas Las canciones Y yo no quisiera Irme Y ustedes Están aquí Intactos Pero mañana Hay mucho trabajo Mañana Yo les pido Yo les pido Que su primer pensamiento Mañana Al levantarse Mañana 5 de abril Increíble Cuando ya se cumple El primer mes De la partida De nuestro comandante Yo les pido Que su primer pensamiento Sea una oración Desde su corazón A nuestro comandante Hugo Chávez Sea una oración De agradecimiento A él Sea una oración Por su familia Por su madre Doña Elena Que le mandamos Un beso Y un abrazo Desde aquí Desde Valencia Por el maestro Hugo de los reyes Roble gigante Del llano Por Adán Por Adelis Por Aníbal Por Nacho Por Argeni Por sus hijas Por su hijo Por ellos Una oración De amor Una oración Sincera Nosotros mañana Vamos A estar Primero En una reunión Con la fuerza armada Una oración Con ellos A las 8 De la mañana Luego A las 11 Estaremos En una ciudad Que el presidente Amó mucho Vamos a rendirle Homenaje Al presidente En Maracay Que va a estar De punta a punta Con el pueblo Bolivariano De Aragua Luego 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 A las 4 Y 25 En punto Compatriota 4 Y 25 En punto De la tarde Cuando se cumple Un mes De la muerte De nuestro comandante Vamos a guardar Un minuto De oración De reflexión Y en el cuartel De la montaña A las 4 Y 25 En punto Habrá un cañonazo Con salva En homenaje A nuestro comandante Supremo Allí estaremos Y luego Una misa Y luego El sábado El domingo A seguir La lucha Sábado Y domingo Vamos A recorrer El oriente Del país Los llanos De Venezuela Vamos Al encuentro Con la fuerza Popular Para garantizar La victoria Que nadie Se confíe Vamos a ganar Eso lo dicen Hasta las piedras Pero el juego Se gana Hasta que se hace El out Número 27 Así como gana El Magallanes Por ejemplo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo que confesarle, yo soy caraquista, es la única diferencia estratégica que tenía con el comandante Chávez, una diferencia de fondo, pero tengo que confesarle también, con el perdón de los caraquistas, que ahora, en la serie última que hubo, al final, por mi comandante, para que ustedes vean hasta donde lo llevaba Chávez a uno, el amor por Chávez, yo estaba ligando que quedara campeón el Magallanes, por Chávez. Entonces, ahora eso pasó, ahora tenemos que vernos en el campo de juego, Magallanero, Caraquista, tenemos que vernos. Pero, a Magallanero, a Caraquista, a Larense, a Zuliano, a Orientales, nos une una cosa muy grande, nos une un grande liga llamado Hugo Chávez, todos nos unimos en él y con él. Yo quiero anunciar, como acto final, algo muy bonito. Para que ustedes vean. Aquí están gritando, que canta escalona, imagínense ustedes. Este primer teniente, que es ejemplo de lealtad suprema y amor al comandante Hugo Chávez. Un abrazo y un aplauso para escalona. ¡Aplausos! Este muchacho representa la juventud militar venezolana, que es más bolivariana y es más chavista que cualquiera de nosotros. ¡Alma en el comandante Chávez! Así que tenemos juventud militar para dos siglos por lo menos, para respaldar a este pueblo en su revolución. Yo voy a llamar para que estrenemos aquí una canción especial hecha en homenaje al comandante Chávez por el primer mes de su partida. La canción la compuso Roberto Antonio, yo lo invito al frente. Roberto Antonio Merenguero Y Pedro Carreño, gran poeta de la patria. Y el video se dio a conocer hoy. Yo voy a invitar a todos los artistas, miren compañeros, estos artistas que son artistas famosos del canto, de la televisión, de las novelas, del cine, han hecho un gesto muy valiente. Frente, frente a la intolerancia de la derecha, se han venido y yo les pregunto a ustedes, que han encontrado aquí puro amor, pura gente sencilla, pura gente de a pie. Yo los invito uno por uno, a Jessica Grau, al hijo de Reynaldo Armas, Rey Armas, a Reina Lucero, a Mayra Castellano. A Frederman Franco, a Gonzalo Martínez, a Leo González, a Fabiana Ochoa, a Luis Fernando Romero, a Emilio Vizcaíno de los Cadilas. A Jani Caguán, a Jani Caguán, a Jani Caguán, a Omar Enrique, el príncipe del merengue. Hasta un príncipe tenemos aquí, a Omar Acedo, al potro Álvarez. El potro tuvo que ir un momentico a hacer una visita por aquí, ya viene. Agüisto en Vallenilla. A los músicos de Alí Primera, Emilio Delfín, Jesús Frankie, José Luis Bermúdez. Bueno, a mi hijo también, que es músico, Nicolás Maduro Guerra. A Silvia, que es cantante, Silvia Flores, y bailarina. Vamos, Silvia, canta y baila. A los niños, a Simón Bolívar, a Manuelita. ¡Alcalona! 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 Tienen que acomodarse bien para que se vean tan bonitos y tan bonitas ellas. ¡Alcalona! 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 Yo quiero invitar aquí, al lado mío, micrófono. ¡Alcalona! Aquí, aquí están dos jóvenes, atletas olímpicos, medallistas. Ellos han traído un regalo que querían darle al comandante Chávez, pero no pudieron. Y yo quiero que ustedes vean de qué se trata. Nosotros... Buenas noches, Valencia, primero. ¡Buenas noches! Tengo aquí avilado a César Marcano, ciclista que nos representó en las Olimpiadas Londres. Y yo lo represento en la especialidad de natación mundial, Richón, Italia, Máster, próximamente Panamericano. Y aquí con mi compatriota venimos a hacerle un honor y un agradecimiento, primeramente, por habernos permitido estar aquí compartiendo. Y lo vamos a coronar campeón de la patria. Nosotros queremos que nuestro Nicolás Maduro sea el presidente del deporte. ¡Oh! ¡Y que Carabobo siga siendo campeón! ¡Porque somos los campeones y no tinto! ¡Uh! Ya va, ya va. Faltaba algo. Aquí está la medalla de oro que le pone César Marcano a nuestro presidente Nicolás Maduro. Buenas noches. Bueno, presidente, en el nombre de los atletas del Estado de Carabobo, queremos hacer la entrega de esta medalla de oro. Y hoy, aquí, delante de todo el Estado de Carabobo, lo proclamamos el campeón del deporte y el presidente del deporte de todos los venezolanos. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez hizo posible esta generación de oro que hoy tiene la patria! ¡Sus atletas! ¡Que viva esta juventud! ¡Que viva esta juventud de oro! ¡Viva Chávez! ¡Sigamos haciendo deporte y patria! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias. Bueno, sigamos adelante. Muchas gracias. Esta medalla de oro realmente le pertenece a Hugo Chávez. Yo la voy a llevar aquí, por él. ¡Todo lo que no vamos a distribuir la planta para dentro della tarjeta fría! ¡Suscríbete al canal de nuestro canal! ¡Suscríbete al canal de N�� tests de merca de honor de сыro, algo para que la energía ¡ Marcelo tieneANÁP K CHÁ moretadas! Gracias por ver el video